El conflicto entre Rusia y Ucrania ha cambiado mucho como se ve y entiende la guerra, especialmente en cuanto a las tácticas y estrategias militares. Esta guerra es súper compleja y se puede hablar mucho sobre ella, no solo de las armas y las tácticas, sino también de política, sociedad y economía. Sin embargo, esta vez veremos un tema mucho más específico. En 2023, tras la fallida contraofensiva de Ucrania, el conflicto ha evolucionado hacia una forma de guerra defensiva posicional por parte de ambos bandos. Ucrania ha enfrentado desafíos en su intento de recuperar territorios, logrando solo avances limitados en algunas áreas. Pero es esencial analizar este conflicto desde múltiples ángulos. En lugar de solo fijarnos en lo que Ucrania pudo haber hecho mal, también deberíamos mirar lo que Rusia hizo bien, porque creo que ahí está la clave para entender todo mejor. Algunas interpretaciones sugieren que el limitado apoyo y armamento de Ucrania, junto con la reducción parcial de las asistencias de aliados como Polonia y Estados Unidos, podrían haber influenciado el curso de la guerra. Sin embargo, una mirada detallada a los acontecimientos en el campo de batalla puede proporcionar una comprensión mucho más profunda. En particular, la táctica de defensa en profundidad o defensa elástica empleada por Rusia parece haber sido un factor determinante en el mantenimiento y control de los territorios obtenidos. En este análisis exploraremos ocho aspectos cruciales de la estrategia defensiva y ofensiva rusa que han jugado un papel fundamental en su éxito en el campo de batalla. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Dientes de dragón El término diente de dragón describe estructuras de concreto piramidales de base cuadrada empleadas predominantemente durante la Segunda Guerra Mundial. Estas formidables barreras tenían como propósito principal obstaculizar el avance de ejércitos mecanizados, especialmente tanques y otros vehículos blindados. Su implementación fue notablemente extensa en la famosa línea Siegfried, donde jugaron un papel crucial como parte de las fortificaciones defensivas. Sin embargo, incluso en pleno 2022 y 2023, los dientes de dragón cobraron eficacia en la guerra de Ucrania. Esto para el bando ruso. Cuando un tanque o vehículo blindado ucraniano se encuentra con estas pirámides, el tanque debe intentar rodearlas de alguna manera o llamar a los ingenieros de combate que intentarán apartarlas del camino. Porque sí, tienen vehículos especializados para moverlas, pero eso toma tiempo. Y mientras todo esto sucede, los rusos les tiran fuego de artillería y drones FPV, haciendo sus esfuerzos un verdadero infierno. No hay mucho más que comentar de estos. En pocas palabras, han sido efectivos y son simples pedazos de concreto posicionados en lugares clave. Zanjas antitanque Las zanjas antitanques suelen estar poco después de los dientes de dragón y estas tienen un funcionamiento muy similar a los mismos, pero claramente es más rápido y sencillo hacerlas. Estas zanjas se construyen con maquinaria pesada o a mano, formando barreras profundas y anchas que los tanques y varios vehículos blindados no pueden cruzar. A menudo se combinan con otras fortificaciones como minas o posiciones de artillería para crear una defensa en capas, la cual le ha resultado muy redituable a los rusos. Y es que piénsalo, la infantería rusa, una vez hechas estas zanjas antitanque, tiene medido todo, un término que en inglés se conoce como Sea Road Inn. Pueden observarte todo el tiempo si intentas cruzarlo y tienen medida esa zona con sus armas y artillería. Dentro de esta capa defensiva, los rusos tratan de dar forma al avance ucraniano, esto dependiendo del terreno, para forzarlos a ir a una cierta área que será una zona de muerte, que en inglés se conoce como Kill Zone. Trincheras extensas y numerosas. En videos anteriores hemos explorado las trincheras detalladamente. Para la vida de los soldados son condiciones muy duras y deplorables, pero desde un punto de vista táctico y estratégico, son cruciales en esta guerra. Especialmente para Rusia, estas largas y profundas trincheras que se ubican después de los dientes de dragón y las zanjas antitanque han sido clave, aunque también han sido lugares de grandes pérdidas militares debido a la artillería, asaltos y ataques de drones FPP ucranianos. Pero solo hace falta darse un clavado a videos de las trincheras rusas para ver lo largas, complejas y estructuradas que están. Rusia ha adaptado este concepto a la guerra moderna, incorporando tecnología y mejoras en sus diseños. Ya las trincheras no son solo excavaciones en el suelo. A menudo incluyen fortificaciones con tablas de madera, sacos de arena, redes de camuflaje y posiciones de tiro y artillería reforzadas. Y estas tienen habitaciones, letrinas, cocinas, depósitos, etc. Esto permite a los soldados resistir ataques y proveer fuego sostenido. Podemos suponer que las trincheras son un elemento clave para que los rusos hayan logrado mantener sus posiciones todo el año 2023, frustrando de esta manera la contraofensiva ucraniana. Minas antipersona y antitanque. Las minas, tanto antipersona como antitanque, forman parte integral del arsenal ruso. Lo sé, su uso es controversial debido a la regulaciones internacionales y el peligro que representan para la población civil, incluso terminando el conflicto. Y podemos estar discutiendo horas y horas de ello. Y no es que le reste importancia a esto. Simplemente es que estas están teniendo una efectividad enorme en frenar los avances ucranianos, tanto de infantería como de blindados en muchos frentes de batalla. Particularmente en el sur de Ucrania, en la región de Zaporizia, está extremadamente minado. Recuerdo que cuando visité este frente de batalla, nos dijeron que esta es la región más minada probablemente del planeta en estos momentos. Piénsalo de esta manera. En tu sano juicio como general ucraniano, ¿cómo mandas a tus tropas a campos que sabes que están minados casi casi metro por metro? De hecho, uno de los soldados que nos recibió en Ucrania, Plombir, perdió su pierna en un campo minado al sur de Ucrania un mes después de verlo. Eso ya debe darnos una pista de que las minas que colocan los rusos han sido elementales para frenar el avance de los ucranianos a pie y en vehículos blindados. Este uso tan efectivo de las minas terrestres por parte de los rusos abre un debate bastante fuerte en el mundo sobre su uso, pues es claro que en otras guerras otros bandos comenzarán a hacer uso más extenso de estas. Digo, si lo vemos en un punto muy frío militarmente, tiene sentido. Usa lo que te funciona. Artillería masiva. La artillería es sin dudas el rey de la batalla, y en esta guerra ha demostrado que llegó para quedarse. Los rusos la han utilizado para bombardeos a larga distancia, destrucción de infraestructuras y como apoyo a las operaciones terrestres de sus tropas. Según palabras de los mismos soldados ucranianos, la artillería es su mayor temor y dolor de cabeza. En pocas palabras, lo que hace que sus avances sean extremadamente lentos e ineficaces. Puedo contártelo desde mi propia experiencia. Esto es algo que yo vi con mis propios ojos. Los rusos están lanzando artillería todo el tiempo. Hay poblaciones donde todos, absolutamente todos los edificios y casas tienen daños por esquirlas de artillería. Y viendo imágenes de los campos ucranianos, estos parecen la luna de tantos cráteres que tienen. Si eso no es prueba suficiente de la masividad de la artillería rusa, no sé qué más lo sea. Los rusos han utilizado la artillería de una manera que no se veía desde las guerras mundiales. Para que te des una idea mejor, están lanzándole a los ucranianos unos 20.000 a 40.000 proyectiles de artillería por día. Esto claramente varía. Tal vez algunos días más, otros días menos, pero sigue siendo una cantidad brutal. Tan solo en noviembre de 2023, Vladimir Putin hizo un trato con Kim Jong-un para que le suministra a su ejército en los próximos meses un millón de proyectiles de artillería. Básicamente, la industria de artillería rusa combinada con la norcoreana y de otros países aliados hacen que los rusos tengan un suministro constante, rico y variado en poderosos y letales proyectiles de artillería. Y en cuanto llegan, se los tiran todos a los ucranianos. Si nos ponemos en los zapatos de un oficial ucraniano, no puedes hacer mucho cuando sucede eso. Es algo similar a las minas. La cosa es que no se ve una reducción en el uso de artillería por parte de los rusos. Se ha mantenido y parece que seguirá constante en el conflicto e incluso incrementando. Otro ejemplo más de que la guerra de desgaste es la estrategia que eligió Vladimir Putin y Sergei Shoigu contra Ucrania, lo cual está impactando el curso del conflicto. Drones kamikaze y drones FPV Este sin dudas ha sido la sorpresa para ambos bandos, pero a veces debido a que los videos de drones FPV son más numerosos del bando ucraniano, se nos olvida que Rusia también los utiliza de una manera magistral y masiva. Ya incluso hay una cultura de drones FPV en Rusia. Se organizan competiciones con drones FPV y muchos de estos hombres terminan en las filas FPV de los rusos. Por su parte, los drones kamikaze como los Lancet o los Shahed 136 de origen iraní le siguen dando a Rusia una ventaja más en el campo de batalla y en dañar los suministros e infraestructura de las ciudades ucranianas. La producción de estos drones kamikaze es constante, no se detiene y lleva así un largo tiempo. Se calcula que Rusia tiene a disposición unos 250 a 300 drones Shahed al mes. Esto combinando su producción local con la de Irán. De hecho, muchos de los ataques propinados a ciudades grandes de Ucrania, incluida Kiev, son con drones Shahed, lo cual parece ser una estrategia rusa para desgastar las defensas aéreas de Ucrania. Es una estrategia arriesgada interesante que sí, definitivamente también es controversial. Los drones kamikaze en particular son una forma rentable de infligir daños significativos. Rusia ha adaptado estos sistemas para diferentes roles, desde la vigilancia hasta el ataque directo y ha desarrollado tácticas específicas para su uso efectivo en el campo de batalla. Es increíble que un dron FPV de 500 a 700 dólares, tomando en cuenta el valor del explosivo, puede destruir un tanque, sistemas de artillería o sistemas de defensa aérea valuados en millones de dólares. O por ejemplo, los rusos han destruido varios cazas Su-25 ucraniano con drones kamikaze y lancet. Si la fuerza aérea de Ucrania estaba debilitada, los drones kamikaze rusos la han debilitado aún más. Si a todo esto sumamos que un piloto de drones FPV solo necesita un par de meses de entrenamiento para estar listo para ir al campo de batalla e infligir bajas de manera masiva y constante, estamos hablando de que no solo la guerra ha cambiado por completo, sino que Rusia ya lo entiende y está teniendo grandes resultados. Además, es importante mencionarles que cuando fui a Ucrania, pilotos de drones ucranianos me dijeron que Rusia cuenta con una cantidad enorme de jammers muy sofisticados. Estos podríamos traducirlos como inhibidores de señal. La guerra electrónica de Rusia está en otro nivel. Yo mismo lo pude ver en mi visita a Army 2021 en Moscú. Esta superioridad en la guerra electrónica tiene un impacto significativo en las tácticas empleadas por los drones FPV ucranianos. A pesar de que estas tácticas han demostrado ser efectivas, la capacidad de Rusia para interferir y bloquear las señales complica enormemente su ejecución. En términos militares, aunque los drones ucranianos han logrado algunos éxitos, la presencia de los jammers rusos limita su capacidad de infligir daños decisivos en el frente de batalla. Reservas interminables Una realidad ineludible del conflicto actual es la notable capacidad de Rusia para sostener su esfuerzo bélico a pesar de sufrir numerosas bajas. Es sorprendente como su sistema de reservas, reclutamiento y movilización ha demostrado ser efectivo durante el último año de la guerra. Por ahora, la falta de personal no es un problema para Rusia. Los rusos han conseguido mantener un flujo constante de reservistas y soldados en posiciones estratégicas, lo que parece indicar que pueden sostener esta dinámica a mediano y largo plazo. Este fenómeno sugiere que Rusia puede mantener una guerra de manera indefinida. Vladimir Putin se fue por la estrategia de una guerra de desgaste, donde la meta es presionar al enemigo hasta forzar su rendición o negociación. Este enfoque, que podría considerarse una táctica astuta, se ve facilitado por la considerable población de Rusia, que asciende a más de 141 millones de habitantes, permitiendo un suministro constante de personal militar. Igual podemos discutir el uso de reos, grupos de contratistas militares privados como Fagner e incluso llevar de manera forzada a soldados. Lo mismo pasa en el bando ucraniano, aunque profundizar en esto nos llevaría más allá del título de este video. En esencia, las reservas mejoradas y la estrategia de movilización de Rusia han sido cruciales para sostener su campaña militar y contrarrestar la contraofensiva ucraniana de 2023. Logística mejorada El tema de la logística militar, a menudo percibido como tedioso por muchos, a mí me resulta fascinante. En esta guerra, al igual que en muchas otras a lo largo de la historia, la logística ha sido un componente crítico. Rusia y Ucrania, a pesar de compartir fronteras, enfrentan desafíos logísticos significativos debido a la extensión territorial de Ucrania y la diversidad de sus frentes de batalla, que se extienden de norte a sur y presentan variaciones en clima, terreno y necesidades operativas. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo se mantiene a las tropas equipadas, alimentadas, munidas y listas para el combate en un área tan vasta y diversa? Bueno, la respuesta yace en una logística eficaz, que es tan fundamental como compleja. En el inicio del conflicto, los rusos enfrentaron errores logísticos que resultaron en pérdidas de vidas humanas y equipos militares, incluyendo tanques, helicópteros, vehículos blindados y armamento. No obstante, parece que han aprendido de estos errores. Actualmente, la constante disponibilidad de equipo, vehículos militares y personal en todos los frentes es testimonio del progreso en sus estrategias logísticas. El solo hecho de que puedan disparar 20.000 proyectiles de artillería por día, ya es una pista de que pueden mantener una logística fluida y, a pesar de las significativas pérdidas de vehículos blindados y tanques, la industria militar rusa ha sido capaz de reponer y reparar su equipo, mitigando así las pérdidas parcialmente. Los ucranianos saben que la logística rusa es uno de sus mayores problemas y retos. No es sorpresa que muchos de los ataques con HIMARS, de misiles avanzados, de drones FPV o de otras armas como los ATAKAMS han sido a cadenas logísticas de los rusos. Camiones, almacenes, bases aéreas, depósitos de munición, embarcaciones… Si tú le cortas su poder de fuego y suministro a los rusos, les corta su eficacia en el campo de batalla por varias semanas o meses. Pero aún con todos estos ataques, los rusos han mantenido una logística bastante aceptable y mejorada a comparación de los primeros meses de la guerra. Estos utilizan una variedad de medios de transporte, incluyendo trenes, camiones, barcos y aviones, para abastecer a sus fuerzas con la munición, equipo, armamento y vehículos necesarios para mantener y expandir sus territorios conquistados en Ucrania. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.